hola buenos días hoy sábado 12 de diciembre de 2020 estamos aquí en sierra nevada primera prueba de copa de españa de hoy corresponde al sprint mañana nos toca crono escalada gracias cruz a vika por la organización afán y afén por el sponsor y a todos los colaboradores que están detrás nuestra esperamos que salga un día estupendo que la meteo nos respete todo lo posible y mucho ánimo para las pruebas que quedan y hemos estamos aplicando un buen protocolo con todo lo que es la cob y esperamos unos 100 corredores científicos lo cual es un éxito dadas las circunstancias creemos que será una gran prueba primera prueba de copa españa de esquí de montaña y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.